Agradezco mucho la presencia de los medios de comunicación. Les quiero decir algo de manera muy rápida. Mis compañeros, mi gente, el encargado de este estado que vino a ganar y se siente en el Cota, nuestro presidente María Delgado, mis amigas y compañeras que estuvieron luchando en la batalla en Tlacomulco, Guadalajara, San Copan, en cada uno de los distritos, saben lo que está pasando con esta elección. Yo estoy muy feliz porque el estado de Jalisco está vestido de guinda, porque logramos que este estado vestiera de guinda. Y quiero decirles algo de manera muy transparente. Si creen que robándome los votos y si creen que su servidora no va a salir a hacer visitas de manera permanente, a cada uno de los municipios se equivocaron, porque yo voy a ir a buscar esos votos que la presidenta del IEP se lo tiene. No sé si ya rellenó sus votos, pero lo que sí sé es que, por ejemplo, municipios, el más alejado, Huejuquilla, de cinco urnas, había tres urnas vacías donde emitían su voto para gobernadora. Sé y además tengo la convicción y si estos señores del Movimiento Ciudadano todavía y a pesar de tantos años luchando en contra de ellos, creen que no me conocen, están equivocados. Yo voy a seguir trabajando porque esta impugnación va a tener buenos resultados, porque esta impugnación va a llegar a concuento y aquí a Jalisco va a llegar el cambio verdadero que necesitan los hombres y mujeres, porque aquí ese tren que yo hablé de la transformación llegó. Solamente lo están parando, pero no pasa nada. Tenemos tiempo y yo sé que con estas impugnaciones y denuncias que ya tenemos presentadas, entonces no van a poder parar la verdad de cómo se ganó este Estado buscando un cambio y no, no que se quedasen los mismos que han sido corruptos y que han lastimado la dignidad de los hombres y las mujeres de nuestro Estado. Muchísimas gracias. Gracias.